A continuación, de acuerdo con nuestro programa, la siguiente ponencia está intitulada Clustering con inteligencia artificial para segmentación de mercados en las organizaciones a cargo de Pedro Pablo Chambi Condori. Él nos acompaña desde Perú. Adelante, cuando usted esté listo. Bien, buenas tardes. ¿Se ve? ¿Se observa bien? Se ve bien y se escucha perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer al Congreso por esta oportunidad y para de manera resumida comentarles el trabajo que presento en esta ocasión. Bien, este tema generalmente se conoce con el nombre de segmentación y investigación de mercados o con el nombre de de grupos, ¿no? Este, de conglomerados, estudios de conglomerados, que es muy útil en el tema de análisis de similitudes o grupos diferenciados o vecinos más lejanos o vecinos más cercanos. El contenido de mi plática, eh, se divide en cuatro aspectos, una parte de introducción, método y materiales, resultados y conclusiones. Bueno, hay una pequeña introducción muy literal, como les comentaba hace un momento, eh, el avance de acceso a la información por parte de los consumidores, por un lado, y por otro lado, eh, las herramientas informáticas en su avance por el lado de ingeniería de software y por el lado de ingeniería hardware facilitan que los consumidores cada vez estén más informados y sean más exigentes. Y esto, por otro lado, a las empresas, eh, para estar alineados con sus clientes, eh, necesitan identificar por gustos y preferencias los grupos de clientes para, eh, desde su departamento de investigación y desarrollo e innovación, puedan alinear la oferta a sus productos en función de las exigencias de estos grupos. Entonces, desde esa perspectiva es, eh, de mucha utilidad el tema, desde la perspectiva de investigación de mercados, de marketing, identificar los grupos y clientes, tema conocido con el nombre de, eh, segmentación de mercado. Bueno, como ya lo platicamos esto en concreto, en de manera muy, eh, resumida, hay diversos criterios de segmentación de mercados, un tema de ellos es el comportamiento de los clientes, el otro tema, pues, por estilos de los consumidores, el otro criterio es por el tema geográfico, físico, y lo común que se venía practicando en, en investigación de mercados, eh, el criterio socioeconómico, ¿no? Cualquiera de estos, eh, criterios nos llevan a identificar grupos definidos de consumidores, ¿para qué? Para que los, eh, las empresas o las organizaciones atiendan, eh, adecuadamente los intereses de estos grupos que son clientes o demandantes de productos de las empresas. No solamente las empresas privadas, sino también pueden ser las empresas públicas o organizaciones públicas. Eh, como pregunta de investigación, eh, nos hemos planteado, eh, ¿cómo contribuye el uso de la inteligencia artificial a la identificación de segmentos de mercados? Es conocido que el estudio de investigación de mercados desde la perspectiva de, de, eh, de identificación de consumidores se venía haciendo, eh, desde la perspectiva de estadística y econometría, ¿no? Este, y con el avance de la inteligencia artificial es que, este, se adoptan estas herramientas para agregarle, eh, una cualidad, ¿cuál? Eh, los modelos estadísticos o los modelos econométricos nos daban un modelo con cierta probabilidad de confianza estadística, ¿no? Un nivel de confianza estadística al modelo que identifica los grupos de consumidores y que este modelo luego sirve para los pronósticos subsiguientes en el tiempo. Eh, pero los modelos de inteligencia artificial, tanto clustering, como redes neuronales, aportan acuracy, que viene ese nivel de asertividad. Eh, traduciendo podría ser el nivel de certeza, específicamente no es una situación de certidumbre total, pero un nivel de certeza que, eh, sirve de, de, de modelo, una base de datos, eh, para los pronósticos posteriores y que eso podría ser útil, eh, para las organizaciones para identificar a sus grupos de clientes o consumidores. Bueno, hay diferentes tipos de, eh, técnicas de, de segmentación, ¿no? Hay modelos predictivos, hay modelos descriptivos, y, este, los modelos, no se ve en título, pero son los, los modelos predictivos, eh, requieren que se obtenga un modelo matemático, validado estadísticamente, con nivel de confianza, para luego, eh, utilizarlo para los pronósticos, suponiendo que la historia se repite en el futuro, ¿no? En los descriptivos, como el caso de clustering, de redes neuronales, obtiene un, un escenario de aprendizaje, y, con el supuesto de que, a futuro, eh, se producen esos escenarios, y, eh, estos resultados permiten pronosticar lo que puede ocurrir en el futuro. En este caso, con los segmentos. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Aplicar la inteligencia artificial para la segmentación de mercado, para organizaciones que ofertan bienes y servicios, desde la perspectiva de gusto y preferencias de los consumidores. Esto es el modelo matemático de segmentación, no es otra cosa que encontrar la hipotenusa, y la hipotenusa viene a ser la distancia, ah, no, este, no, eh, no es otra cosa que encontrar la diagonal, ¿no? Este, este, de estas dos, ¿no? Que vienes a una distancia, los dos vecinos, ¿cierto? Cuán grande es y cuán pequeño es para los fines de que se necesite estudiar, ¿no? Este, es muy interesante cuán lejano estén los vecinos, en casos especiales, como que pueden estar tan cercanos de estos vecinos, depende de los propósitos que, que se tengan en mente, ¿no? Que, que se quiera estudiar. Este es el modelo de clustering aplicado con RapidMainer, para el caso específico de la experiencia que les comento. RapidMainer es una herramienta muy versátil, muy sencilla de utilizar, ¿no? En entornos de inteligencia artificial, ¿no? Estoy, yo tuve la experiencia de primero trabajar con, eh, Wikipedia, ¿no? Este, con Python y Wikipedia, y, y era, este, complicadísimo, ¿no? Estar programando y, sobre todo, preparar la data set, ¿no? Y era compleja esta parte, este, 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 en Excel. En este caso, la herramienta RapidMainer necesita que lo, recoge la data, la plateas, y lo puedes guardar en Excel, en tablero de Excel, y esa viene a ser tu data set, no necesitas estar preparando los índices de datos, y es muy versátil, ¿no? Eh, con esta herramienta. Luego viene el proceso de normalización de esa data, hay que normalizar, porque el supuesto de los modelos con inteligencia artificial, es que la distribución de la data sea gaussiana, o sea, que tenga una distribución normal. Entonces, de ahí la necesidad de normalizar toda la data recogida, ¿no? Una vez que está normalizado, se encapsula, y luego, este, con un modelo, en este caso, de conglomerados, y luego, sus resultados se evalúa a nivel de performance, en este caso, la distancia entre los vecinos. Aquí no se nota mucho por el tema, porque son, son capturas del mismo RapidMainer, este, esto es con redes neuronales, este es el modelo de redes neuronales. En esta experiencia, se han seguido estos pasos de redes neuronales, con la misma data, ¿no? Con la misma data, se preparó la data set en Excel, luego se dio el rol de cada una de las variables, igualmente se normalizó, ¿no? Y aquí se dividió en dos, una proporción de entrenamiento, y este, y otra proporción para el pronóstico, ¿no? Y se conecta al modelo, se enseña a diferentes, este, de expresiones de redes neuronales, para luego aplicar el modelo y obtener los resultados, y someterlos a análisis de performance, los resultados obtenidos. Bueno, los métodos materiales e investigación de percepciones de consumidores, nuestra por convención, 120 personas entrevistados, número de preguntas en la encuesta, seis pequeñas preguntas, y las seis preguntas estaban en torno a que, ¿cómo siente cuando una persona va de compras? ¿Qué satisfacciones o insatisfacciones le produce a una persona el ir de compras? Por ejemplo, ¿no? Este, una variable primera, era ir de compras es divertido, ir de compras es malo para su presupuesto, cuando voy de compras aprovecho para comer afuera, cuando voy de compras busco las mejores ofertas, no me interesa ir de compras, puedo ahorrar mucho dinero si comparo precios, ¿no? Esas son las seis variables que se ha corrido a través de Google Forms y se ha recogido 120 expresiones del sentir, ¿no? Una escala ligera que varía de 1 a 7, que 1 es el desacuerdo y 7 es de acuerdo, ¿no? Bueno, esta es la data set recogida, esta es una captura, nada más de una pequeña parte de la data set recogida, de cada una de las variables, y en una hoja Excel, y esta es la data set que luego utilizamos para, este, aplicarla con RapidMainet y obtener la clustering por un lado y redes neuronales por otro lado. Este es el proceso de normalización de cada una de las variables, ¿no? Y como. Perdón por la interrupción. Sí. Le restan cinco minutos, por favor. Entonces, rápidamente el paso, esta es la normalización, y los resultados lo vamos a ver primero en con clustering, en redes neuronales, estos diferentes grupos que se pueden formar desde menor hasta mayor, esto sería un grupo, este otro sería otro grupo, y este otro se formaría, esos 120, podríamos estar dividiendo de manera óptima en tres o algo más, un fracción de grupo. Entonces, si quisiéramos redondo, uno, dos, tres grupos óptimos de, con clustering. La distancia entre ellos, la distancia y la composición de cada uno es cuando son dos grupos, cuando son tres grupos, bueno, conforme, este, y hemos encontrado que en la medida que vaya más, más grupos, tiende a estabilizarse a la distancia. Bueno, igualmente con clustering, esto es la, la resultante con redes neuronales, hemos estado ensayando con diferentes presentaciones de redes, seis entradas, una capa intermedia de dos y una salida, una capa, seis entradas, dos capas intermedias, con cuatro, tres y uno de salida, igualmente acá, seis de entrada y dos capas intermedias, de cinco y tres y uno de salida, y seis, seis, cuatro, uno, y encontramos como performance el mejor, ¿no? El, el, la resultante, esto, esto es el aporte de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, y vamos ensayando y con qué nivel de, eh, arreglo es el que obtenemos el mejor performance, en este caso, ochenta y ocho punto treinta por ciento de accuracy, eh, que viene a ser, eh, con qué, con un arreglo de seis entradas, dos capas intermedia de cuatro, tres, uno, que es precisamente este de aquí, ¿no? Bueno, como conclusiones, podemos decir que en general, es tal como hemos, eh, presentado, este, aporta obtener grupos óptimos, podríamos decir, eh, recomendables, eh, con clúster en tres grupos y algo, y, 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 y algo en la gráfica y algo más, y confirmada con redes neuronales con tres puntos cincuenta y seis, que más o menos podría ser cuatro, ¿no? O sea, con estos, estos ciento veinte encuestados, podríamos estar agrupando de acuerdo a las respuestas que han expresado ellos en el recojo de la data, podríamos estar, este, expresando en cuatro grupos, ¿no? Para ser discretos, ¿no? Eh, tomando en cuenta los valores discretos, con una asertividad de ochenta y ocho punto treinta por ciento de día, es más o menos aceptable. Bueno, esas son las conclusiones, están escritas ahí, y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Pedro Chambi, eh, gracias por acompañarnos nuevamente, tuvimos el agrado de tenerlo el año pasado, qué bueno que se animó a otra vez acompañarnos. Agradecerle a esta oportunidad, muchas gracias, doctora, y muchas gracias. En este momento se abre la sesión de preguntas y respuestas, tenemos suficiente tiempo para hacer un par, tal vez más. Bueno, lo que se animan a hacerle alguna pregunta, yo le quisiera hacer un comentario. Eh, recientemente estuve participando en un congreso estudiantil de inteligencia artificial, y me di cuenta que la inteligencia artificial tiene una amplia aplicación a todas las áreas del conocimiento en realidad. Sin embargo, el área de las ciencias sociales no es como que la más natural para acercarse a la inteligencia artificial. ¿Nos podría usted compartir su experiencia en cómo, cómo fue su acercamiento? A ver, eh, yo tengo formación en ingeniería y luego formación en economía. Toda mi vida trabajé en finanzas y temas de gerencia empresarial. Estuve trabajando en nivel de docencia con econometría, pero como que, eh, encontraba que algo le faltaba a la econometría. Entonces, desde la perspectiva de ingeniería, tuve contacto mucho más antes con herramientas de inteligencia artificial, incluso estudiaba cursos de sistemas expertos y realizaba en desarrollo de sistemas expertos, como les comenté en anterior ocasión, el año pasado. Y, este, eso me llevó a, 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 vi los reportes por otro lado, los reportes de la Universidad de Stanford, por ejemplo, que estaban adoptando en ciencias empresariales y asociales. Entonces, tuve esta oportunidad de probarlo en marketing y en finanzas. O sea, tengo aplicaciones fuertes, inteligencia artificial y en finanzas, eh, el tema de machine learning, deep learning, y, eh, este tema en el tema de marketing. Muy bien, perfecto. No, pues, entonces no tuvo ningún inconveniente. Lo que me llamó la atención de su presentación es precisamente que es en negocios. Entonces, eh, nuestra Facultad de Estudios Superiores de la UNAM es una facultad que se caracteriza por la multidisciplina, la interdisciplina y la, eh, extra, extradisciplina, ¿no? Es una emergente que cubre por encima de la estas dos, ¿no? Entonces, eh, el área de administración, contaduría, eh, de las que tenemos carrera, es muy vasta. Hay mucho, eh, investigador y profesores en nuestra facultad que hacen investigaciones. Entonces, yo me planteaba esa hipótesis, ¿cómo harían ellos para acercarse a estas aplicaciones? Porque tiene una vasta aplicación. Eh, no sé qué pudiera ustedes, ustedes, ustedes recomendar a, a la gente de esta área. Todos los problemas de finanzas, de administración de operaciones, logística, y potencial administración de potencial humana, todas ellas tienen modelos matemáticos. Y en estas, todas las herramientas de inteligencia artificial. Eso pasa con el modelo de regresión lineal simple, por ejemplo, ¿no? Modelo de regresión lineal simple, yo en finanzas puedo encontrar niveles de riesgo, por ejemplo, el riesgo beta, o sea, riesgo no diversificable. También puedo encontrar riesgo diversificable. Entonces, con estas herramientas yo puedo, a, encontrar que, da la historia, qué nivel de certeza a futuro se puede prever, ¿no? Prever. Porque las proyecciones construyen el modelo, pero ese modelo sirve un poco para describir el comportamiento histórico, pero ese modelo me sirve para pronosticar. Pero si ese modelo tiene un cierto nivel de asertividad, que es la herramienta de inteligencia artificial que proporciona esa cualidad, es que se potencian las proyecciones que pueden, a diferencia de economía, a diferencia de proyecciones estadísticas, ¿no? Que me da cierta probabilidad de éxito, pero no me aporta el nivel de certeza, que es lo que aporta todas las herramientas de inteligencia artificial. Sí, la, precisamente la parte determinística, ¿no? Sí, sí, la parte determinística, sí. Bueno, lo felicito a nombre del Colegio de Técnicos Académicos y al Comité Organizador del CONATEC dos mil veintiuno. Le agradecemos que nos haya otra vez favorecido con su presencia. Le haremos llegar por vía electrónica el reconocimiento de su ponencia y no me resta más que darle las gracias y ojalá nos vuelva a acompañar el siguiente año. Hasta luego. Por supuesto, doctora. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.